La familia de bombas de diafragma parasini de calidad italiana son utilizadas principalmente en entornos agrícolas, brindando un apoyo adicional para el bombeo de agua a mediana presión, y pueden ser utilizadas en aspersores de tractor, utilizando la toma de fuerza de este junto con una transmisión cardan, principalmente en sistemas pulverizadores para el riego de fertilizantes, herbicidas e insecticidas. Las membranas de estas bombas están fabricadas de nitrilo BUNA-N, el cual es un resistente a aceites y grasas, por lo que su mantenimiento es sencillo de realizar. Nuestro amplio catálogo ofrece diferentes tipos de bombas con distintas presiones y caudales, ajustándose así a las necesidades de cada cliente. El modelo GMB-81 es una bomba de diafragma de media presión para aspersores de tractor, ampliamente utilizada para pulverización de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fungicidas en el sector agrícola. Este equipo necesita para operar una potencia de hasta 10 caballos de fuerza y debe ser operada a una velocidad de hasta 550 revoluciones por minuto, por lo que es una bomba ideal y apta para grandes trabajos en el campo. Maneja también una presión máxima de 40 bares equivalentes a 580 P6 y es capaz de generar un caudal de hasta 81 litros por minuto, ideal para tratamientos de aspersión en huertos frutales, café, cultivos de tierra y más. Su carcasa está construida en aluminio de alta resistencia y dentro de ellas se encuentran 6 válvulas que ayudan a la aspersión de producto gracias a la compresión de aire por medio de sus pistones y su membrana de polipropileno. La bomba Parasini GMB-81 trabaja con un sistema semihidráulico y un mecanismo activado por un motor o tractor conectado a su eje frontal, estreado con ranura de 1 y 3 octavos de pulgada que sirve para tomar fuerza por medio de un cigüeñal apto para la flecha cardán. Tiene una válvula de succión y otra de descarga, así como una conexión de retorno, además de un depósito de aceite que deberá ser llenado hasta donde la marca lo indique. Recomendamos el uso de aceite Kawashima para mejorar el rendimiento y evitar el desgaste acelerado de su equipo. Sus dimensiones son de 40.2 cm de ancho por 33 cm de largo por 33.6 cm de alto y tiene un peso en seco de 20 kg, lo que la hace fácil de trasladar e instalar, ya que además cuenta con una base que puede ser adaptada a cualquier superficie plana. Se recomienda que para la expulsión de líquidos se manejen temperaturas menores a 23 grados centígrados para proteger la integridad de la bomba. Asimismo, no se recomienda el uso de ácidos clorídico y sulfúrico en este equipo, pues pueden corroer los componentes de la bomba. Las bombas de diafragma Parasini son equipos poderosos que te ayudan a tareas especializadas con un cómodo manejo y la calidad italiana que ha posicionado a Parasini como una de las marcas preferidas en el mercado. Este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación con más de 500 centros de servicio autorizados.